San José El niño va a nacer y no tiene posada El niño va a nacer, abrele tu portada Y va, y va la Virgen a Belén Y va, y va el niño va a nacer Y va, y va el burrito también Y va, y va el niño va a nacer Venga señor, le presto mi portal Entre vaquitas, borregos y el gran buey Discúlpame buey, necesito tu pesebre La noche avanza y mi niño va a nacer Un niño tan lindo, que dulce que es Me mira y me mira, pero que hermoso es De ojitos chiquitos, su boquita de miel Cuerpito pequeñito, pañales de trapito El niño va a nacer y no tiene posada El niño va a nacer Abre tu portada Y va, y va la Virgen a Belén Y va, y va el niño va a nacer Y va, y va el burrito también Y va, y va el niño va a nacer Una inmensa estrella, el cielo iluminó Pastores y reyes lo vinieron a ver Él le sonríe y los mira con amor Se le arrodillan, él es el salvador Mira al niñito jugando con José María lo acoge, lo amamanta también Jesús es mi niño, promesa de mi fe Jesús es mi niño, me muero yo por él El niño va a nacer Y va, y va la Virgen a Belén Y va, y va el niño va a nacer Y va, y va el burrito también Y va, y va el niño va a nacer Que vas a hacer, lo recibiré Que vas a hacer, llenará mi ser Que vas a hacer, ven a nacer Ven a nacer, ven a nacer